Más allá de la situación política y de lo que vemos en todas las informaciones sobre lo político, el tema de la economía parece ser un camino hacia la nada y estamos en nada y no hay, no se ve ningún horizonte al respecto y cuando se hacen las radiografías sobre la situación económica resultan como unos pequeños parches que no terminan de delinear económicamente a el país y hoy vamos a conversar con José Manuel Puente, economista y me gustaría luego de saludarte José Manuel, ¿dónde estamos parados con nuestra economía? ¿Es consecuencia de, hay posibilidades de cambiar, hay, ¿cómo estamos? ¿Cuál sería, si tú fueras un médico dame, descríbeme la radiografía económica de nuestro país? Sí, Leopoldo, muy buenas tardes, un gusto acompañarte nuevamente en el programa. Venezuela está, lamentablemente, en la esquina más oscura de su historia económica contemporánea. Venezuela en este momento se está adentrando en lo que es su quinto año consecutivo de recesión. Las proyecciones para el 2018 que hace, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional indican que solo la contracción del año 2018 podría estar sobre el 18.5% y con eso Venezuela entre el año 2014, el primer año de recesión, y el año 2018 acumularía un 47-48% de contracción acumulada. Eso es no solo la peor crisis económica en términos de crecimiento que ha habido Venezuela en su historia en los últimos 70 años, sino que es la peor crisis económica que haya vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años. Este ciclo recesivo ha sido mucho más agudo del que vivió Bolivia en el 81-85 o el que vivió Nicaragua entre el 84-88 e inclusive superior al más reciente crisis que vivió Argentina, la famosa crisis del corralito. Para dar una idea, Venezuela en el periodo de estos cinco años se estaría contrayendo más del doble de lo que se contrajo Argentina en su periodo de catástrofe macroeconómica. Segundo punto, el tema de inflación. Venezuela es en este momento la única economía en hiperinflación en el mundo. No solamente vive un ciclo recesivo muy agudo, sino que vive un proceso de hiperinflación y con el agravante de que mes a mes las inflaciones intermensuales son cada vez mayores. No solamente que el programa de estabilización, el programa, el paquete rojo anunciado no funcionó, sino que agudizó los desequilibrios macroeconómicos que vive Venezuela porque la inflación intermensual es cada día mayor, el ciclo recesivo más profundo y el nivel de desabastecimiento más profundo. Y con esto cierro el círculo. Contracción, hiperinflación y sistemático desabastecimiento, que es la tercera pata de la mesa, que te muestra un panorama de grandes desequilibrios macroeconómicos que está teniendo impactos devastadores sobre la población, especialmente la más humilde. Mucha gente en los análisis, en los comentarios sin profundidad sobre escasez, etc., te dice es que estamos llegando a lo que está Cuba, pero no se puede comparar a Cuba con Venezuela porque en Cuba, desde que entró Castro, no hay mercado. Entonces es una situación completamente diferente. La situación de Cuba nunca ha sido como la venezolana. La venezolana es lo peor que ha habido en América Latina. Corrígeme si estoy equivocado. En ciclos recesivos, sin lugar a dudas, y Cuba nunca ha vivido hiperinflaciones. Pero además está el punto muy claro. Cuba, bajo cualquier régimen político económico en que se pueda gerenciar esa economía, es una economía con recursos escasos. Venezuela es la economía de mayor potencial de América Latina. Es una economía que tiene las reservas petroleras comprobadas, certificadas, más altas del mundo. No hay ninguna razón lógica para que Venezuela tenga el desempeño que tiene y tenga en este momento de lejos el peor desempeño macroeconómico del continente. Es decir, Venezuela no es comparable con casi ningún país de América Latina y mucho menos con Cuba y con Haití. Y, sin embargo, tenemos el peor desempeño macroeconómico del continente y hoy el salario mínimo de un venezolano es inferior al salario mínimo de un cubano y al salario mínimo de un haitiano. Al tipo de cambio paralelo del día viernes, el salario, el nuevo salario que fue ajustado de manera exponencial, son siete dólares mensuales. El Banco Mundial habla de que una población que vive con menos de un dólar al día es una población que vive en pobreza. Y una parte importante de los venezolanos viven con siete dólares o menos al mes. Obviamente viven un alto porcentaje de la población bajo la línea de pobreza. ¿Cómo puede vivir o seguir continuando una nación, un país, con siete dólares al día? Explícamelo. Sí, Leopoldo. Básicamente los venezolanos ya no viven, los venezolanos sobreviven porque, como decía al principio, la revolución ha llevado la economía venezolana a la esquina más oscura de su historia contemporánea. Un venezolano nunca en la historia, en los últimos 70 años, que hay data oficial, nunca tuvo un salario mínimo de siete dólares mensuales. Entonces lo que hace es sobrevivir y se ha dado un efecto sustitución donde si antes comprabas carne, ahora solamente compras frijoles o verduras. Si antes comprabas harina pan, ahora compras otro tipo de producto sustituto, pero de inferior calidad. Y te das cuenta que hay dos índices muy claros de la encuesta en COVID, la encuesta social que produce UCAP, Central y Simón Bolívar, que demuestran que la pobreza en Venezuela llega para cierre del 2017 al 87% de la población. De cada 100 venezolanos, 87 tienen un ingreso que está por debajo del costo de la canasta básica normativa de medicinas y alimentos, pero además otra cifra que es demoledora desde el punto de vista social. Esa encuesta consigue que el 64.3% de los venezolanos han perdido en promedio 11.4 kilos de peso, consecuencia de la caída del ingreso, caída de la compra de alimentos y caída en la ingesta calórica de todos los venezolanos. Esto es una crisis económica, la más profunda de la historia de Venezuela, pero ya se ha transformado en una crisis social, una crisis humanitaria y donde tiene impactos demoledores en lo social y lo puedes ver reflejado en múltiples indicadores socioeconómicos. José Manuel, voy a dejar una pregunta al aire porque tenemos que ir al corte. Que consiste en el argumento que señala el gobierno. Estamos en esta situación por las medidas que han sido impuestas por los Estados Unidos y otros países. Y al regreso me gustaría tu respuesta. Así como los cubanos justifican todo en Cuba por el bloqueo, bueno, Maduro, mutatis mutando, copia el argumento diciendo esto es consecuencia de las medidas del imperio. Breve pausa y seguimos. José Manuel Puente. ¡Gracias!